Una habitación del norte Hoy el día amaneció con olor a mandarina Y el café estaba servido en el balcón Unos niños hablan en la esquina Y en la cancha ya se ha marcado el primer gol Una nueva melodía Me mudé al barrio donde aún se encuentra tu olor Hoy me enciendo un cigarro Siempre digo que mañana lo voy a dejar Y en tu calle muchachico guapo Mirando por la ventana Me pareció que te vi pasar Y la vida se te fue Cuando menos lo esperábamos Y esa noche vio Aunque estaba el cielo despejado Y sé que no volverá Se haría el que llamara a la puerta Jamás En una palabra Chau 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 Y esa noche vio Él, aunque estaba el cielo despejado, y sé que no volverá, se haría que llamara la puerta a amar en una palabra. Y sé que no volverá, se haría que llamara la puerta a amar en una palabra.